Y ha acabado con esta sugestión de la escucha activa que en realidad será lo que queremos en la mañana. Es decir, buscar los significados en la escucha será lo que propondremos mañana y la derivación sonora que haremos mañana por la mañana. Bueno, todo ese era todo para darse tiempo para que colocara el operador José Ejes. José Ejes, juntamente con José Ejes, que es un profesor indiscutible de arte sonora en el Estado español, organizador incansable de eventos, de instalaciones sonoras, exposiciones retrospectivas que nos han mostrado año detrás de año todo lo que era el programa internacional de la creación sonora. Seguramente vosotros lo conocéis por su divulgación radiofónica, en realidad es un experto en un medio radiofónico, es experto en podcast antes de que existiera la palabra podcast, etc. Es decir, él es experto en radioarte antes de que existiera la definición de radioarte. Y generalmente su obra sonora está asociada a Concha Querén, que es una de las artistas, ya sabéis, de referencia del arte cultural español. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Supongo que después... Buenos días a todos. Gracias, José, por tu presentación tan elogiosa. Y gracias, por supuesto, a ti y a toda la organización por traerme aquí a este paraje fantástico de paisaje y no solo sonoro, un momento sumamente visual, pero también sonoro en el que estamos. Bueno, ya, yo creo que, esto es una pregunta a la organización, que después habrá efectos de método, supongo que al final habrá un momento de refusión, de todo lo que ha sido la mañana, etc. En ese punto también he interpretado que no hubiera preguntas a Iones Prats y que tampoco las ha habido de momento a José Manuel Berenguer. Bien, la intención de mi presentación está bastante ligada a lo que está en la habitación de escucha y son... y es un poco explicar o dotar de contexto, si se quiere, a las obras que yo he puesto en esa habitación de escucha y de las que hablaré, entre otras cosas, en esta intervención mía, que se centra, en contraparte, en las obras que han trabajado o que han surgido desde una determinada manera de acercarse al paisaje sonoro en la producción que con Chágeres y hemos realizado en estos años. Quizás haría falta, para entender un poco nuestra toma de postura respecto de esa cuestión, acercarnos a algunas realidades que la contextualizan y que la preceden y que la dotan un poco de sentido, de oportunidad también, o de base conceptual. Y en este sentido, pues naturalmente, claro, se ha hablado aquí bastante de Raymond Murray Schaffer grabando sonidos del entorno acústico y en este caso yo definiría paisaje sonoro como el conjunto de señales sonoras de un entorno gado, sea ese entorno natural, urbano, industrial, etc. Y entonces, trabajando con ellas para desarrollar una composición que forma parte del arte sonoro, de una cierta música, si se quiere, en esa idea que también lleva o nos lleva o nos ha llevado a hibridar esos sonidos del paisaje de un entorno dado con otros de otros lugares y también quizás con otros del pasado y también quizás, y por qué no, con elementos que no forman parte de ese lugar, de ese paisaje, para crear un salto poético, diríamos, más que musical, quizás, pero también un salto textural de complejización de ese paisaje sonoro originario que se ha recogido en ese lugar. Eso es un poco lo que está detrás también de esa intención de Barry Truex cuando alude al término, al concepto paisaje sonoro electroacústico. Es esa vía, por tanto, que por otra parte me gustaría aludir y referenciar respecto de otras cuestiones, si se me permite. Hace poco yo leía un libro, todavía no lo he acabado, muy interesante del pensador, del filósofo de la estética, en realidad más bien, aunque no solo, alemán, Peter Sloterdijk, en donde él, aludiendo esa idea suya de las esferas, comentaba como en el mundo, digamos, de la antigüedad, el mundo premoderno, había una esfera ideal, que era evidentemente la noción de cosmos. Y sin embargo, cuando empezó la era de los descubrimientos, que inaugura nuestra modernidad, dice que ya no existe esa esfera ideal, porque de pronto la realidad está en la Tierra, y es una tierra imperfecta, y dice ahí, esa es una manera de empezar a hablar de lo feo también, de lo real, de lo que no tiene una dimensión ideal. Entonces pasamos de las esferas celestes ideales a nuestra esfera en la cual estamos sobre, que es la Tierra, y que es imperfecta, y que evidentemente tiene todo tipo de irregularidades. Yo entiendo, y así lo hacía cuando estaba leyendo estos párrafos, que de alguna manera también en el trabajo de los primeros que empezaron a trabajar con los sonidos concretos, y en este caso Grenguer ha hablado naturalmente del padre de padres, que es el otro Schaeffer, en este caso Pierre Schaeffer, el creador del término música concreta, hay esa intención de pasar de las notas a los sonidos, es decir, del ideal de las esferas celestes al real de lo que suena entre nosotros. Y por supuesto ya despojándolo, cosa que ya ocurría desde los futuristas, hay que decir, en los primeros decenios del siglo XX, de esa idea de peyorativa entre sonido y ruido, incorporándolo clarísimamente de pleno derecho a una valoración estética. Entonces, bajo ese punto de vista hay que recordar también que cinco años antes que Murray Schaeffer y sus colegas abordaran el proyecto Sonoro Vancouver en el año 1968, Robert Smithson publicaba The Sedimentation in the Mind, que es el mapa de acción de lo que sería luego en la NART. Y precisamente una de las cosas que señala Robert Smithson es que las herramientas del arte han estado demasiado tiempo confinadas en el taller. Eso me recuerda que antes que dijera eso Robert Smithson, Luc Ferrarín, discípulo de alguna manera de Pierre Schaeffer, da un portazo al GRM creado por Schaeffer para desarrollar precisamente, a partir de un estudio de música concreta, evolucionar ese tipo de trabajos, el grupo de Recherche Musical ligado a la radio francesa, y en el año 63, es decir, cinco años antes que dijera esto Robert Smithson y que empezase de alguna manera en la NART a cobrar fuerza, empieza a trabajar con sonidos de la realidad. No ya los objetos sonoros, en el sentido abstracto, acuñado, diríamos, en laboratorio, grabado en estudio, etc., que analizaba y estudiaba Pierre Schaeffer, sino, y a partir de los cuales realiza en el año 66 el tratado de los objetos musicales, la Biblia de todo este aspecto, al que antes aludía precisamente con esas categorizaciones que señalaba Berenguer, sino que tres años antes, digo, de todo eso, y cinco antes de Robert Smithson, Luc Ferrarín salía a la calle, en parte porque tenía que hacer un trabajo documental también cinematográfico, y de pronto descubría que existía un mundo fuera, ¿no? Él descubría antes que Smithson, que las herramientas del arte han estado demasiado tiempo confinadas en el taller. Y a partir de ahí también, es un momento anterior también, por supuesto, a Murray Schaeffer y sus colegas, que empezamos a tener interés por los sonidos del reportaje, empezamos a tener interés por lo que hay afuera. Es ese mundo que también, y ahí empiezo a hablar de la radio, es ese mundo que también, por ejemplo, René Farabé, Alec Truita, toda esta gente que trabajó y que creó el atelier de Hanson Radiofónica en Radio France, señalaba como que estaba cercano también a ese espíritu que luego desembocaría en mayo del 68, y que está en esa traslación, diríamos, de sacar el interés de la radio por el estudio a la calle. Esto es lo que hace también Luc Ferreri. Esto es lo que hace con su música anecdótica, con sus anecdotic. Y eso, ciertamente, es otro aspecto muy importante para comprender también el interés, y en este caso hablo en primera persona mío, de Concha Jerez, y de muchos otros, por supuesto, por los sonidos del entorno, pero ya sin quizá esa vitola científica, sino una vitola que puede venir del periodismo, que puede venir de la aplicación artística a los usos periodísticos, que puede venir de la aplicación artística al sonido grabado de la cotidianidad. Esa es un poco la situación que, por ejemplo, nos llevó a Concha Jerez y a mí, a crear, a dirigir, en el año 1992, en Madrid, un encuentro que se llamó Ciudades Invisibles, y que tenía como horizonte, diríamos, en un encuentro internacional de radioarte, y sus sesiones se desarrollaron en octubre del 92 en el Ciclo de Desartes de Madrid, y en donde se dieron cita toda una serie de expertos, sobre todo vinculados al reciente, casi recientemente creado grupo Arsa Acústica, que agrupaba y sigue agrupando profesionales de la radio de creación, productores, artistas también de distintas emisoras, sobre todo europeas en el servicio público, pero no solo. Y entonces, diríamos que junto a ello había también performances, había también conciertos, fue la primera vez que apareció por Madrid Pierre Henry, para panoramizar una obra que había hecho para la radio, pero que también era una banda sonora a un film mudo de Walter Rudman, Berlín Sinfonía en una gran ciudad, que hizo un trabajo en donde mezclaba, ahí un poco también lo que yo quería decir antes, mezclaba sonidos de diversas ciudades en esa banda sonora, que al final era una obra para la radio, que se llama La Bild y Estad Metropolis París-Berlín, porque sumaba sonidos de diversas ciudades, y por supuesto y fundamentalmente de París y de Berlín. Y era una obra clarísimamente en la línea, a la que yo aludía antes, de que Barrituas definía como paisaje sonoro electroacústico, como evidentemente se trabaja con esos sonidos de la realidad para desarrollar de manera totalmente desprejuiciada una obra musical o una obra de arte sonoro. En este caso, nosotros habíamos realizado con Cha y yo una obra previamente a este encuentro, pero bueno, en la zona de audiciones sonaron muchas obras y esta sonó entre ellas como una más. Concretamente estoy hablando de Spock en Madrid, una obra que se podrá escuchar en la habitación de escucha, y que surgió para una historia bastante diferente, pero justo en ese año. Y es un encuentro de grupos acústicos, principalmente en Londres, y en donde esta y otras obras se podían oír por la megafonía de la Liverpool Street Station, de tal modo que eran interferencia clarísima del canal de mensajería de los trenes que entraban y salían, etc., para los usuarios de esa estación en un día determinado. Entonces, evidentemente, los mensajes cortaban el sonido y luego volvían a salir, como pasa ahora en los grandes almaceres, en el barrio, de tal modo que había un juego entre canal y medio, entre canal de comunicación y medio de difusión, en este caso de radioarte en principio, y para eso surgió esta obra, que tiene el interés de que, para nosotros lo interesante aquí era que lo más significativo del paisaje sonoro de Madrid era su palabra hablada. Entonces, utilizamos lugares en los cuales había, evidentemente, junto a sonido del entorno dado, elemento de palabra hablada. Por ejemplo, y jugando con la ironía diré, cómo, en un momento dado, sonidos presentes en esta obra es porque en Madrid ya son arqueología sonora, cosa que probablemente le encantaría a Murray Schaffer, y es los sonidos de la Bolsa de Madrid, que grabó un equipo de servicios técnicos de radio nacional para nosotros, y que ya no existen porque no hay esa manera de cantar cosas o de porfiar en la bolsa, a ver si hace de otra manera. Y en esa oralidad se ha perdido. Y, por tanto, ese paisaje sonoro también. Y también, por supuesto, porque aparecen en el mundo de San Luis de Fosso cantando el sorteo de Navidad y lo hacen en pesetas. Ahora ya no se hace así. Yo quería decir también que el paisaje sonoro, como noción abstracta, remite a una falsedad o, quizá, mejor, a una imposibilidad, que tiene, por supuesto, consecuencias estéticas. Es la de pretender una equivalencia entre los sonidos de un entorno, de un espacio real dado, y la conformada por esos mismos sonidos, una vez grabados y organizados, en espacios de una obra sonora, en su porte mono, estéreo o multicanal. Si no se admite esa convención, los sonidos de un paisaje sonoro serán inadmisibles como elementos representativos de esa realidad cústica de partida. Asumir esa convención nos lleva a atenuar las condiciones de la ecología sonora que postula Murray Schaffer, puesto que, si hemos de rescatar los sonidos del mundo para preservarlos de su desaparición, es claro, también lo es para el teórico canadiense, que de ellos nos queda solo un rastro, una huella, un espectro que es el registro grabado, que en todo caso es más de lo que nos quedó de épocas anteriores, donde, como él bien dice, nos queda referencia, descripciones de los autores literarios, de los cronistas locales. Me acuerdo, por ejemplo, de una obra que ha realizado José Luis Cávez hace años, el NMP, sobre el sonido del Sábado de Gloria en Valencia, a través de realizar una recreación a través de lo que un cronista de la ciudad de Valencia decía del siglo XVIII. Bueno, evidentemente son casos extremos. Pero, en definitiva, lo que encontramos, lo que se nos ofrece es un cierto espejismo sonoro, una imagen acústica, que podría querer representar a la realidad de referencia, pero de la que se constituye un reflejo deformado a que, como mucho, le queda el aroma del original. Solo desde la práctica deliberada, insisto, de un cierto ejercicio de desmemoria de ese original podemos adentrarnos con posibilidades de éxito en un paisaje sonoro compuesto. Sería legítimo, por tanto, decir al respecto de esos trabajos, y se me permita el juego de palabras, que en ellos el recuerdo apela al olvido para dotar a la obra misma de un sentido estético. Eso es especialmente cierto en una obra que, desgraciadamente, no está ahí y que, como naturalmente no podemos escucharla, simplemente aludiré a que, en fin, y les invitaría a que la escuchen ustedes, que es la Ciudad de Agua. La Ciudad de Agua es una obra... Aquí en esta página, radiogramificaciones.com, se pueden encontrar estas obras en la Ciudad de Agua. No todas, pero estas dos sí. Las Poker Madrid sí, y la Ciudad de Agua también. Bien. La Ciudad de Agua es una obra en la cual hicimos Concha y yo también como una obra para la radio, en el año 94. Se subtitula doce postales sonar de la obra de Generalice de Granada. Y la gracia del asunto es que, en su edición discográfica, no están separadas, peccato, pero aquí, cuando hicimos la página web de esto, afortunadamente sí están separadas y se pueden escuchar independientemente de las distintas secuencias que la conforman. Lo cual es bastante mejor, más práctico a la hora de acercarse a ellas. Concretamente, yo llamaría la atención de la secuencia octava, la secuencia de los baños, que no vamos a poder escuchar, bueno, no importa, para aludir de alguna manera a esa idea que yo quería plantear, que estábamos aludiendo antes, de lo que sería esa falsa arqueología sonora. Señalo de pasada que la obra, el centro de la obra, de alguna manera, era esta secuencia de los baños, porque en realidad la Ciudad de Agua surgió de la sugerencia de un ex-polega de la radio de Sidney, de la ABC de Sidney, el director del programa de Lisbon Ruhm, en esa emisora, Andrew McLennan, que quería invitarlos a una serie de artistas sonoros, compositores, gente trabajando en el ámbito de la creación radiofónica, a hacer obras que tuviesen como lema, taking the water, es decir, tomar las aguas, no tomando las aguas. Por ejemplo, hubo una obra que hizo Aldin Carran, el conocido compositor y improvisador y artista sonoro estadounidense, residente en Roma, sobre los baños de Lola Vella, a medio camino entre la ficción y la realidad, o, por ejemplo, otra obra que en la misma línea hizo el italiano Roberto Pachirador. nosotros aludimos a Ciudad de Agua porque, evidentemente, había unos baños árabes, aunque esos baños, evidentemente, ya no suenan, hace mucho que no se usan. Pero, fuimos allí, no solo a eso, sino a todas las otras cosas. Entonces, claro, el sueño del agua es tan apabullante que decidimos que no era la ciudad del agua, como muchos han confundido en la obra cuando la han presentado, sino la ciudad de agua, una ciudad hecha de agua, de sonidos de agua. Bien. Entonces, el punto fue que todo surgía, como digo, del tema de los baños, y claro, los baños no funcionan. Entonces, ¿cómo conseguir aportar esa imagen sonora de los baños? En primer lugar, lo hicimos a través de grabación en el sitio, y entonces, cuando tú vas al sitio a grabar, te encuentras con los guías y con los turistas, y están en esas secuencias. Si las escucháis, os daréis cuenta de que están desde el principio y al final también, con guías, incluso unas japonesas haciendo fotos hablando de sí, pam, pam, no sé qué. Y entonces, dijimos, bueno, y esto, ya con esto, que eso va a quedar, esto así, ya está. Y de pronto, encontramos que estaban poniendo en el cine, en una de estas salas de ilusión original, a las cuales, Concha y yo, somos tan aficionados, y nos encanta el cine, por otra parte, una película, la tunecina, que se llama Alfa Win, que posiblemente habéis visto, pero luego la han pasado por televisión doblada, que no es lo mismo, en fin, sobre todo porque doblada, lo que voy a decir ahora, no se aprecia tanto. En esa película, hay una secuencia en la cual hay unas mujeres, hay unas mujeres, esto así, ahora, que están bañándose y hablando entre sí, tal y igual. Entonces nosotros grabamos esa secuencia y la incorporamos dentro como una falsa arqueología sonora de tal manera que fumamos el documento de ficción uniendo de alguna manera a lo grabado en tiempo real, a lo grabado realmente, y entonces no estamos haciendo realmente un paisaje sonoro estricto senso, sino más bien estamos entrando ya en lo que sería el género fiction en la creación radiofónica. Vamos a ver si suena. Vamos a ver si suena. Vamos a ver si suena. La única poesía que hay es una poesía que hay de memoria, una poesía que hay de memoria. Y este texto se piensa que tuvo que estar en la puerta principal del baño real. Esto es de la película. 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 Es un vídeo o no? En ellos, el fuego tiene dulce calor y el agua fuentes queman. Esto es de un tipo que estaba allí hablando de agua. Esto es superantaba. Esto es superantaba. Y esta raíz de luminosidad más grande pero, tanto por Dios, que venía a su mamá no escogía. Porque, a través del tabán, hacíamos hablar al documento que, como sabéis, tiene una gran cantidad de poesías y gráficas que están puestas en el muro y ya la ponía en vía. Ese es el elemento añadido también. En algunas ocasiones hay un lector en árabe que veía en árabe y aparece dentro de la obra. Es un juego un poco también radiodramático. En el mismo caso, ¿no? En el mismo caso, de más allá. 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 En el otro lado, cuando cada uno se tocaba en dos músculos para meditar mientras estaba allá. Se acortaba con la zona del hogar. Y luego, de más allá. De más allá. Gracias. Me gustaba también esa liquidez, esa jugosidad del texto realizado, sobre todo el árabe. Es una japonesa. Están fotografiando realmente la película, no los materiales, es nuestra vida. Suficiente. Al final se crea la paradoja de que ellas están fotografiando en nuestra composición la película, pero no el baño real. Es el juego entre planos de pasado y presente y de entreficción, recreación y tal, que de alguna manera también está en una obra, que esa sí está aquí, que realizamos, Concha Jerez y yo, en el año 2009 para un proyecto que tiene la vitola del septenio canario, como este en el que estamos, que es esto. Probablemente algunos sí lo conocéis. José Manuel Aiger intervino. Y aquí está esto. En realidad lo importante de esto son los bortísicos, pero bueno, dentro hay otras cosas. Dentro hay toda una documentación. Es un proyecto que se llamó Islas Resonantes y que evidentemente estaba dentro de la línea también del paisaje sonoro electroacústico. No, evidentemente, planteaba aspectos científicos ni de lejos. Y precisamente a quienes invitamos nosotros a trabajar en este proyecto eran artistas o nuevos o compositores. En el caso de Cristina Kubitsch, que realizó un trabajo sobre Fuerteventura, Isla, la que no había ido en su vida y también queríamos eso, ese es admirado también del neófito de ese lugar. O bien, Guillermo Lorenzo, que estuvo haciendo un trabajo sobre Lanzarote, que aunque es del Gran Canario, conoce la isla muy bien. O, por ejemplo, el caso de Berenguer, que hizo una obra, la única obra que se hizo, Sin ir al sitio, que es una composición que realizó precisamente haciendo una transposición de la orografía de la isla con una representación desde el orográfico a la isla. En este caso, con la idea de que es una isla ventosa y de que sonidos del ruido rosa eran los que yo quería para caracterizar esa realidad, por lo cual no le hacía falta ir allí, le hacía falta un ruido rosa que pudiera modular. Evidentemente, sí, había otras obras que estaban realizadas en su clase, o sea, con tratamientos, con relaciones de campo, y una de ellas es la obra que hicimos con Chelló, dentro de ese contexto, que era Las Palmas, Teatro de Presencias y de Ausentes. En mi página web hay una página radioal en la cual uno puede encontrar diversas cosas, está la ciudad de Agua, pero también está esta, 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 si quieren, si se dejan, porque está colgada, como muchas otras cosas, por otra parte, en una página que nosotros hemos creado, Pedro López y yo, este año, que se llama radioarnet, es radioarnet.net. Bien, pues entonces dentro de eso hay esta obra, como hay algunas otras de aquí, por ejemplo, esta colección, esta, la obra de Cristina Cuniz de Fuerteventura está, y creo que también la de, también la de, que he mencionado antes de Guillermo Lorenzo. Bien, entonces en esta obra, a la que no voy a aludir con sonidos, porque ciertamente ahí están para que nos quiera oír, lo que sí nos interesaba era ese, ese juego también con lo imaginario, con esa idea que estaba ya presente en esa falsa, en la secuencia de los banners, ir un paso más allá y superponer a la ciudad real, la ciudad totalmente inventada. En este caso, inventado por lugares que no existen, ¿no? Un poco siguiendo esa idea de Boris, de Boris, perdón, de Boris, otro ilustre Boris, Boris Vian, anterior, que en un momento dado dijo que me gustaría que le dejasen cambiar los nombres de las calles y las plazas y las avenidas en París y poner las nombres de gente que le interesaba, por ejemplo, a la avenida de los Campos Elíseos, llamarla Avenida de Federico García Lorca, decía, ¿no? Pero nosotros hicimos algo así y hicimos una serie de amigos, entre los cuales estaba Guillermo López, es decir, y otra gente, que nos pusiesen nombres a determinados entornos sonidos que nosotros habíamos caracterizado con grabaciones, incluso mezclando grabaciones con otras cosas. Y entre ellos, pues, estaban naturalmente amigos del mundo de la cultura ya desaparecidos, como Rafa Nebos, quizá todo el mundo del mundo de la música conoce aquí, o como José Antonio Otero, un poeta bastante conocido también, o Antonio Zaya, o César Manrique, el único que era real era el auditorio de Alfredo Krause, por eso lo ponemos en 30 relaciones, un poco como drama. De tal manera que pasamos a crear un gran escenario en donde los autores encarnamos precisamente en calles, plazas y existentes esos nombres, para generar un fresco que precisamente se refiere a esa idea de la presencia, de ese teatro de sombras, de presencias y de ausentes, con eso no queda titulo a la obra. Y bueno, dentro de este contexto también, y para concluir, insisto, no quiero poner nada de aquí, porque se puede oír quien quiera ahí, a la última obra, la que yo quería aludir, es una obra que como ésta también, en muchas ocasiones, incorpora a los elementos, bueno, si voy a poner una cosa, una cosa sola, para poder aludir a esto que yo voy a mencionar, y es como, en un momento dado, nos ocurre bastante en las obras que hacemos, incorporamos sonidos que son absolutamente musicales o electrónicos, externos, por supuesto, a ese entorno y a esa realidad, para crear una mayor intensidad poética o dramática de ese lugar en el cual nosotros estamos redescribiendo, o alguien lo describe, o alguien está en él. Y quizá el caso más claro está en la descripción que hizo improvisadamente, de manera genial, Papo Sérgil, el pintor gran canario, de lo que él entendía que era la plaza de José Antonio Otero, que no existe, pero que era gran amigo suyo, y entonces no la describió. La plaza de José Antonio Otero y es exactamente oblicuada. Y está situada en un vértice del barranco absolutamente lluvioso y al lado tiene un barranco seco. y está situada entre el norte y el sur y no tiene sino una mesa silente, una silla vacía y un alma tranquila que pasea constantemente y habla, no de él jamás, habla de mucha gente que estaría y estuvo en esa plaza. Bueno, ahí, como veis, cuando hay un ruido infame, en la habitación no va ahí afortunadamente, además hay un sonido guau, no aquí, que evidentemente son comprimidos en plan, pero en fin, la calidad va allá. Entonces hay un sonido sobreagudo, hay un sonido de pronto, no en toda la parte de esos, los pequeños sonidos cristales de una cantante, Belma Martín, también un espectro para nosotros, una amiga nuestra con la que trabajamos mucho, desaparecida hace tiempo. Y entonces es un poco también ese juego de unos espectros respecto de otros, porque junto a ello está el sonido del Café Madrid, que es donde estaba Juan José Gil explicando esto. Otra vez la superposición entre espectros, que caracteriza mucho nuestro trabajo con el sonido en el ámbito del paisaje sonoro acústico presente aquí. Lo mismo se podría decir, ya concluyo, con una obra que es más reciente, algo más reciente, unos meses más reciente que esta en realidad, y mucho más, que se llama Dentro Afuera, y que es una pieza que hicimos, Concha y yo, bajo sugerencia de la Fundación Ladines, en realidad del área de la cueta del Marón. En un pueblo que se llama Ladines, está en la parte alta de esa cueta. Esos ruidos no pertenecen a la obra que ni siquiera le he puesto, ni la voy a poner. Esto que se ve aquí es porque a la vez hicimos una instalación sonora, grabamos en una mina a 700 y pico metros de profundidad, en Pozo Carrio. Entonces, el paisaje sonoro un poco límite, grabamos ahí dentro, grabamos fuera también en todas las instalaciones y en el entorno natural de aquello, pero también grabamos a la gente hablándose de la mina. No para hacer tanto, hay mucho entonces en nuestro trabajo como se ve también desde lo radiofónico, con una especie de estilización del reportaje radiofónico. Siempre todas estas obras tienen evidente vinculación con la radio, son obras de creación radiofónica, todas de las que hablo hasta ahora. Y en esta, lo que pasa es que, como también en otras obras nuestras, en algunas, no en todas, hay esa idea un poco de radio expandida y aquí eso se canalizó en una exposición de las partes, son las obras un poco transformadas de la obra radiofónica, con grabaciones que Colcha había realizado de vídeo, tanto en el interior como en el exterior de la explotación minera, que es una de las dos que quedan todavía de explotación del carbón en el canal, la otra es el pojo María Luisa, y entonces, bueno, esto se expuso como también una instalación intermedia con tres pantallas distintas de vídeo a lo que corresponde esta pequeña foto. Pero no estaban vinculadas los sonidos de manera univoca a los vídeos, sino que estaban, eran radicales libres, eran evidentemente unos independientes de otros. Y todo generaba un conjunto. Como digo, no quiero poner nada de esta obra, porque primero no hay tiempo, segundo se ha hablado y peor que hay, y tercero, lo que pretendía como un poco con todas las obras en las que hablo, era hacer una más o menos presentación de ellas en sociedad para quienes quieran escucharlas luego y ya tienen un contexto en el cual situarlas. Esa es un poco la línea de lo que yo quería comentar. Aquí debería acabar. Sin embargo, no quisiera hacerlo sin aludir en relación a lo que Leones Prats ha comentado antes respecto del tema del patrimonio, una idea que puede tener que ver con toda esta realidad, por ejemplo, que es el archivo de Radio Arnep, que es un archivo ligado al arte radiofónico, y como digo, lanzado por Pedro López y conmigo en la ciudad de enero de este año, relativamente reciente por tanto. Al final, acaba siendo un archivo. Entonces, claro, yo entiendo un poco el archivo como cruzvalía de la historia, si se quiere, sin embargo, entiendo también que en la idea que estamos manejando lo que está más de moda quizá, que el aspecto patrimonial es el aspecto del archivo. Por ejemplo, hay ilustres directores del museo que están aludiendo a que el museo del futuro será un museo de archivos. Y concretamente, nosotros estamos trabajando ahora precisamente con una persona que en el Museo de San Luis de Bremen está realizando un archivo de la de Bar y de otras cosas también del modelo artista. Entonces, de alguna manera, entiendo el archivo como documentación y al patrimonio como una monumentalización de esa documentación en ese monumento. Conforme a eso, quiero acabar aquí, dejando eso en el aire que, por supuesto, y quizá no, pero puede que sí, pueda dar lugar a algún tipo de controversia, debate o lo que sea. Muchas gracias y ya digo que para quien quiera escuchar todo esto está la habitación de escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.